Es necesario, señores, que anime siempre en nuestros debates un espíritu de concordia, de tolerancia, de recíproco respeto, para que el Parlamento, llamado a influir poderosamente en la educación política de nuestro país, viva siempre rodeado de aquella grandeza, de aquel prestigio que necesitan las instituciones fundamentales. Estas palabras, pronunciadas por Eduardo Dato en uno de sus discursos parlamentarios, refleja la fiel defensa que del parlamentarismo y de la institución representativa de la soberanía nacional hacía este ilustre político de principios del siglo XX. Con motivo del centenario de su fallecimiento, el Congreso de los Diputados rinde homenaje a una de las principales figuras de la política de la restauración. Uno de los líderes del Partido Conservador, que hoy sigue siendo recordado como un político de talante conciliador y por su interés en resolver los problemas sociales. A través de la documentación que custodia el Archivo de la Cámara y de las obras pictóricas que recuerdan el paso de dato por la sede parlamentaria, recorremos la huella indeleble que ha dejado en la historia española este abogado de origen gallego que abandonó los juzgados para dedicarse a su verdadera vocación, la política. La vida política de Eduardo Dato se consolida desde el escaño parlamentario. Sus credenciales dan fe de su paso por el Congreso, que arranca en 1884, cuando es elegido por primera vez. En las sucesivas elecciones adquirió la condición de diputado, primero por la circunscripción de León y a partir de 1914 por la de Álava. Desde la tribuna de oradores del Hemiciclo defendió la moderación, el diálogo, la tolerancia y el respeto como fundamentos del prestigio de las instituciones políticas y especialmente del Parlamento, que debía influir en la educación política del país y ser la firme garantía del orden, el derecho y la libertad. Su vida política no se ciñó al escaño parlamentario. Como uno de los líderes del Partido Conservador durante el reinado de Alfonso XIII, también fue llamado a dirigir funciones ejecutivas desde el Consejo de Ministros. Además de las carteras de Gobernación, Gracia y Justicia y Marina, estuvo también al cargo del Ministerio de Estado, desde donde impulsó una de las medidas que definirían el curso de la historia de nuestro país en los convulsos años de la Primera Guerra Mundial. La ley, para garantizar la neutralidad española durante la Gran Guerra, que fue aprobada en 1918. Fue en el ámbito social y laboral donde destacó su labor legislativa. Las leyes que promovió desde distintos cargos reflejan su interés por los problemas sociales de la época. En esta línea y desde el Ministerio de Gobernación, defendió estos dos proyectos de ley que se custodian en la Cámara. El primero, para tipificar los accidentes de trabajo. Y el segundo, para regular el trabajo de las mujeres y los niños. Estas normas significaron una clara implicación del Estado en la relación entre capital y trabajo, consagrándole como un político reformista y mediador. En el mismo sentido, su vida política está firmemente ligada a la creación del Ministerio de Trabajo. Así, se aprobó en 1908, siendo presidente del Congreso, la creación del Instituto Nacional de Previsión, precedente directo de dicho ministerio. Y doce años más tarde, en 1920, el Consejo de Ministros, con dato como presidente, creaba el Ministerio de Trabajo. Hoy vamos a hablar del gobierno de Eduardo Dato, su tercer gobierno, de mayo de 1920 a marzo de 1921. Durante este gobierno creó el Ministerio de Trabajo, aunque no era la primera vez que lo intentaba. Lo hizo en su primer gobierno de 1913 a 1915. El 8 de mayo de 1920 agrupó todos los organismos relacionados con los temas sociales para formar el Ministerio de Trabajo. Ahí se encontraba el Instituto de Reformas Sociales, el Instituto Nacional de Previsión, el negociado de trabajo de Dirección General de Comercio, Industria y Trabajo, el Consejo de Migración y el patronado de ingenieros y obreros pensionados para el extranjero. El objetivo primordial del Ministerio de Trabajo era mejorar las condiciones laborales de los obreros. De este ministerio salieron medidas como el fomento de construcción de casas baratas, la creación del seguro obligatorio de trabajo o el aumento del incentivo por accidentes laborales. Os voy a hablar de dos de estas medidas, de la jubilación y de la construcción de casas baratas. ¿Cómo era la jubilación en 1920? La pensión mínima que se cobraba era de 365 pesetas. Las condiciones para acceder a la jubilación era tener 65 años de edad y haber cotizado 20 años. Solo cobrarían la pensión aquellos que tuvieran un salario menor de 4.000 pesetas anuales. ¿Cómo se financiaba la jubilación? Los trabajadores aportaban 10 céntimos al mes, los empresarios una peseta y el Estado tres pesetas. Estaban excluidos de la jubilación los que cobraban más de 4.000 pesetas anuales y la mayoría de los trabajadores agrícolas. Esta ley no fue bien acogida ni por empresarios ni por trabajadores. En cuanto al tema de las casas baratas, hubo una ley el 12 de junio de 1911 para el fomento y mejora de estas casas, que luego Eduardo Dato en su gobierno desarrollaría en otra ley de diciembre de 1921. Se creó una junta de fomento para la supervisión de los proyectos y esta junta dependía del Ministerio de Gobernación. Las casas eran en propiedad o en alquiler y eran edificadas con ayudas sociales o préstamos a bajo interés y estaban dirigidas tanto a la clase obrera como a la clase media baja. Eran gestionadas por cooperativas o vinculadas a instituciones públicas. Normalmente las casas baratas estaban situadas en los alrededores de las ciudades, en espacios poco urbanizados y en terrenos de bajo coste. O eran casas aisladas o casas de vecinos para formar barrios obreros. Tenían una o dos plantas, un comedor de 40 metros cúbicos, una cocina de 20 metros cúbicos y dormitorios. Si es para una persona de 20 metros cúbicos, de dos personas de 30 metros cúbicos y si fuera para tres personas de 40 metros cúbicos. Las casas baratas estaban exentas de impuestos como los derechos reales, la transmisión de bienes y el timbre del Estado. Los ayuntamientos podían construir en terrenos propios o comprar a particulares con el objetivo de urbanizar casas baratas. Las condiciones que debían tener esos terrenos es que no hubiera filtraciones de aguas subterráneas y que estuvieran alejadas de aguas estancadas, estercoleros y cementerios. A la hora de redactar el proyecto debía incluir una descripción del solar, las obras de urbanización necesarias para desarrollar el proyecto y el plazo de realización que nunca debía ser superior a 20 años. Una vez terminado el proyecto debía ser aprobado por el Ministerio de Trabajo. En cuanto a la situación de Barcelona, en el gobierno de Dato hay dos etapas. Una primera etapa de mayo-octubre de 1920, donde Dato procuró una política de conciliación. Para ello cambió al gobernador civil. Federico Carlos Vaz sustituyó a Francisco Maestre. Carlos Vaz, cuando llegó a Barcelona, se encontró la siguiente situación. Sindicatos clausurados, dirigentes obreros encarcelados y en huelga de hambre, una prensa censurada y una patronal que rechazaba todo tipo de concesiones. Las medidas que tomó el nuevo gobernador civil fue la liberación de presos, levantó la censura a la prensa, legalizó los sindicatos siempre que aceptaran la ley de asociaciones, prometió a los patronos medidas proteccionistas para sus compañías y propuso el diálogo entre la CNT y los patronos. Tanto sindicato como patronal rechazaron la propuesta de diálogo. En junio, el rey visitó Barcelona y fue bien acogida su visita y siempre estuvo acompañado por el líder de la Liga Regionalista, Francesc Campó. De esta visita salió un acuerdo donde el gobierno autorizó a la mancomunidad asumir competencias en beneficencia, instrucción y cultura que dependían de diputaciones y estaban a la greña entre ambas. Asimismo, el gobierno también autorizó un préstamo de 50 millones de pesetas para que la mancomunidad pudiera tomar iniciativas en dicha competencia. Pero, en octubre, esto se fue todo al carajo porque hubo un pacto entre la CNT y la Junet y la UGT para coordinación de huelgas para ir a la revolución obrera. Con lo cual, todo el trabajo de conciliación de Eduardo Dato se vino abajo. Señores, silencio, por favor. El general Martínez Zanido desea decirles unas palabras. En primer lugar, gracias a todos por venir. Abrimos una nueva etapa para Barcelona, donde la policía ejercerá un papel primordial. El presidente de gobierno, don Eduardo Dato, me ha concedido plenos poderes y tengan por seguro que los utilizaré. Prometo darles mi protección y mi confianza. Combatiremos a nuestros enemigos de forma implacable y no habrá piedad para todos aquellos que amenazan la estabilidad de nuestra nación. Separatistas y anarquistas, todos ellos deben ser tratados expeditivamente, brutalmente, si fuera preciso. La CNT ensucia el buen nombre de los trabajadores de Cataluña y se llaman el Sindicato Único. ¡Qué ironía! Como si todos comulgáramos con sus ideales revolucionarios, anarquistas y ateos. Por eso nació el Sindicato Libre, para acoger a los trabajadores honrados, que aún no han perdido la moral. Que conservan los valores tradicionales de nuestros padres y abuelos. Que creen en Dios nuestro Señor y en la Santa Madre Iglesia. ¡Aplausos! 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 Para acabar, quiero celebrar. Quiero celebrar la llegada del nuevo gobernador civil de Barcelona. El general Martínez Anid. Como sabéis, es un hombre íntegro, un hombre fuerte. Un hombre que combatirá a esos ateos, a esos asesinos. Un hombre que enterrará a esos terroristas. En noviembre de 1920, Eduardo Dato sustituyó a Carlos Vás como gobernador civil de Barcelona, a petición de Cambó y de la Patronal, al que culpabilizaban de todos los males de la ciudad. El nuevo gobernador civil es el general Severiano Martínez Anido, que aplicó mano dura. Movilizó el Somatén, se apoyó en el Sindicato Libre y aplicó la ley de fugas. Esto de la ley de fugas era asesinar realmente al preso por la espalda. Se le daba el alto y luego se decía que había intentado fugarse. La respuesta de la CNT fue la misma. Atentados terroristas a la Patronal. En los primeros 20 días en el cargo del Martínez Anido se produjeron 22 atentados. Con lo cual la situación en Barcelona empeoró. En enero de 1921, la Cámara de Comercio de Barcelona apoyó las políticas de Anido y al mes siguiente, en febrero, el diputado socialista Julián Besteiro llevó a la Cámara el debate sobre la ley de fugas. En dicho debate, Cambó en su discurso dijo lo siguiente. En Barcelona no podía desarrollarse política distinta a la de Anido que era totalmente aplaudida por la inmensa mayoría de los ciudadanos de Barcelona. En septiembre de 1920, Eduardo Dato pidió a Alfonso XIII la disolución de las cortes para convocar elecciones para el mes de diciembre. Dato estaba convencido de que las iba a ganar por mayoría absoluta porque en esas fechas había pacificado Barcelona, había creado el Ministerio de Trabajo y había tenido avances considerables en Marruecos. La única dificultad es que el diputado liberal Santiago Alba denunciaba a Dato por gobernar por decreto. Pero era lógico esta situación porque Dato no tenía mayoría en el Congreso y sabía que no le iban a aprobar ninguna de sus medidas. Dato se presentó a la campaña electoral con el siguiente programa. Acabar con el terrorismo, desarrollar la legislación laboral con seguros de enfermedad, maternidad y paro y una reforma de la ley de accidentes laborales extensible al mundo rural, construcción de casas baratas y una regulación de las tarifas ferroviarias. Los resultados no fueron los esperados por Eduardo Dato. Hubo una abstención de un 30% y no consiguió la mayoría absoluta. El Partido Conservador obtuvo 231 escaños, 121 del Partido Liberal, 15 de la Liga Regionalista de Cataluña, 25 de los republicanos, 11 de los católicos y 11 de grupos independientes. Como os he dicho, no obtuvo la mayoría absoluta y además no podía contar con los votos de las otras facciones del Partido Conservador lideradas por Antonio Maura y Juan de la Cierva. En cuanto a Marruecos, la situación durante la Primera Guerra Mundial podemos definirla como de una engañosa tranquilidad. La política llevada por el alto comisario Gómez Jordana de sólo llevar a cabo acciones indispensables y logró contemporánear con el rey Ushuni. De hecho, esta política fue exitosa y se repatriaron tropas y se disminuyeron los presupuestos militares. En noviembre de 1918, Gómez Jordana muere y es sustituido por Damason Berenguer, un militar inteligente y capaz, prudente, experto y meticuloso. Pero en la primavera de 1919 se reanudó la ofensiva y las causas fueron tres. El entusiasmo colonialista del conde de Romanones, la presión del ejército de Marruecos por reanudar la lucha y las demandas francesas al gobierno español para que acabara con los ataques rifeños. El alto comisario, Damaso Berenguer, llevó a la siguiente estrategia una penetración pausada por la zona occidental del protectorado a través de pactos de sumisión y ocasionalmente utilizando la fuerza, ya fuera de las tropas indígenas, de los regulares o de un cuerpo que había nacido en ese verano de 1920 que es la legión siguiendo el modelo de la francesa. Estos éxitos fueron cosechados con la toma de Sahuen en octubre de 1920 y lo que se preveía la posible rendición finalmente de el Raí y Sunni. El 20 de septiembre de 1920 nacía la Legión Española, uno de los cuerpos más afamados de nuestras fuerzas armadas. España andaba enredada en la Guerra de Marruecos, un conflicto colonial que estaba costando mucha sangre y muchas lágrimas. La resistencia de las tribus montañesas del RIF se había convertido en una sangría constante. Las tropas españolas, formadas fundamentalmente por soldados de reemplazo, no tenían ni la formación militar ni la moral de combate precisas para enfrentarse a ese enemigo. Por eso, al teniente coronel Millán Astray se le ocurrió crear una unidad militar sobre el modelo de la Legión Extranjera Francesa que pudiera estar a la altura del desafío. Millán Astray era entonces un oficial de 40 años que desde los 17 en la Guerra de Filipinas se había distinguido como héroe de guerra. Su idea fue bien recibida por el gobierno y por el propio rey Alfonso XIII. El 28 de enero de 1920, el ministro de la Guerra General José Villalba Riquelme, uno de los mayores renovadores del ejército español, firmaba la prescriptiva orden. Millán Astray escogió como segundo jefe a un joven oficial de brillante carrera, curtido en África y famoso por su imperturbable eficacia, Francisco Franco. La unidad nacía con el nombre de tercio de extranjeros. Cualquier ciudadano español o extranjero podría alistarse. Nadie le preguntaría quién era ni de dónde venía. No había más requisito que estar sano y fuerte y ser apto para empuñar las armas. Millán Astray dotó al nuevo cuerpo de una singular mística inspirada tanto en los viejos tercios españoles como en el bushido japonés, el código de honor de los samurái, que el mismo tradujo. El 20 de septiembre de 1920 se alistaba el primer legionario, Marcelo Villeval Gaitán, de Ceuta, que más tarde moriría en combate en Alucemas, con el empleo de brigada. Esa fecha del alistamiento del primer legionario es tradicionalmente considerada como la fundación efectiva del tercio. Después llegó la primera expedición, 200 hombres enrolados en Barcelona. Enseguida creció la fama de los novios de la muerte como una unidad militar de excepcional arrojo. Nací en el Canay, Cuba, en 1871, hijo de una nativa y de un teniente de artillería. Ingresé en la Academia Militar de Toledo a los 17 años y cuatro años después era segundo teniente de caballería. Participé en la Guerra de Cuba, donde fui herido en 18 ocasiones, pero no pude estar hasta el final al contraer el paludismo. Fui ascendido a capitán y un año después a comandante por méritos de guerra. En 1904 fui destinado a Melilla para acabar con los ataques rifeños. Aprendí árabe y obtuve el título de intérprete cuatro años después. Entablé muy buenas relaciones con Alfonso XIII y me nombró su ayudante de Cámara entre 1915 y 1919. Volví a Marruecos como comandante general de Melilla a las órdenes del general Damaso Berenguer, alto comisionario de España en Marruecos, al que me uní una gran amistad, pero teníamos puntos de vista diferentes ante la estrategia a tomar en Marruecos. Intenté acabar de raíz con las tribus rifeñas e inicié una expansión por el norte de África destinada a tomar a Lucemas, dominada por el líder local Abdelkrim. En el verano de 1921 mis tropas habían logrado extender sus dominios de manera rápida y sin encontrar mucha resistencia. Pero no habíamos creado líneas de suministros ni edificado posiciones defensivas adecuadas para resistir posibles ataques rifeños, ni desarmado a las tribus rebeldes al considerar las amigas. Y ese fue nuestro error. Ante el ataque de los rifeños anual ordené la retirada general y vino el caos. Perdimos muchísimos hombres y yo desaparecí. Digo esto porque mi cadáver no se encontró. Unos dicen que morí en combate. Otros que me suicidé en mi tienda de campaña. Incluso hay algunos que dicen que sobreviví. Mientras Damaso Berenguer avanzaba por la parte occidental del protectorado, en la comandancia de Melilla, dirigida por Manuel Fernández Silvestre, que estaba bajo las órdenes lógicamente del alto comisionado, eso no quiere decir que actuara siguiendo sus órdenes, sino que actuó con bastante autonomía, basándose en las dificultades en las comunicaciones debido a las largas distancias, pero también a que era dos años mayor que Damaso Berenguer y además anterior en el escalafón, lo que hacía que fuera bastante insumiso, también debido a su carácter, a pesar de que les unía una gran amistad. Era una figura totalmente contraria a Damaso Berenguer, era un personaje arrajado, poco prudente, impulsivo, a la vez que simpático y campechano con sus tropas. En la parte oriental, que era la zona del protectorado que Silvestre controlaba, no había ningún tipo de avance ni ningún tipo de problema. Sin embargo, en enero de 1921 comentó su avance sin encontrar grandes dificultades, con un ejército poco preparado, mal uniformado y con escaso material. Dos meses después del inicio del avance de Silvestre, en Madrid se produjo el atentado contra Eduardo Dato. El clima conflictivo de las primeras décadas del siglo XX español se cobró la vida de este ilustre político. En la tarde del 8 de marzo de 1921, tras asistir a una sesión en el Senado, el presidente del Consejo de Ministros fue víctima de un atentado. A su paso por la Plaza de la Independencia de Madrid, tres anarquistas dispararon al vehículo presidencial desde una moto con SIDECAR. Ocho balas atravesaron la carrocería y cinco impactaron en el presidente del Consejo de Ministros. El testigo de aquel cruel atentado se conserva en el Museo del Ejército en Toledo. Al día siguiente, el presidente del Congreso, José Sánchez Guerra, pronunció un emotivo discurso ante la Cámara. En él, reconocía que sólo fue consciente de la triste realidad al ver cómo las hijas y la mujer de Dato acariciaban su cuerpo inerte en la casa de socorro. Numerosos telegramas, telefonemas y cartas de pésame, muchos procedentes de parlamentos de otros países, fueron remitidos a la Cámara. Esta documentación permanece custodiada en el archivo del Congreso junto a las tarjetas de invitación al funeral. Además del funeral, en la Real Basílica de San Francisco el Grande de Madrid, el Congreso acordó también la inscripción de una lápida con su nombre en el Salón de Sesiones. Dicha cartela, aunque no hay constancia documental del momento, fue retirada en posteriores reformas. Un año más tarde, en 1922, sus restos mortales fueron trasladados desde la sacramental de San Isidro al Panteón de Hombres Ilustres, donde permanecen bajo este monumento funerario, obra de Mariano Ben Giure. Los autores del atentado eran miembros de la CNT. Fueron tres, Pedro Mateu, Ramón Casanellas, Luis Nicolau y su esposa que estaba embarazada. Dos días después del atentado descubrieron el SIDECAR y detuvieron a uno de ellos, a Pedro Mateu, que había decidido quedarse en Madrid. Luis Nicolau fue detenido en Alemania seis meses después y fue entregado a España con una condición de que no le sentenciaran a pena de muerte. Ello obligó a conmutar la pena de muerte a Pedro Mateu y fue sustituida por cadena perpetua. Tanto Pedro Mateu como Luis Nicolau serían amnistiados con la proclamación de la Segunda República. El tercero, Ramón Casanellas, marchó a la Unión Soviética y se incorporó al Ejército Rojo del que llegó a ser comandante. Organizó al Partido Comunista Español en la clandestinidad y se presentó a las elecciones de 1931 y no obtuvo ni no obtuvo acta de diputado. Pasaron cinco días que no tuvimos gobierno en España tras el atentado de Eduardo Dato y en esos cinco días se hizo cargo del gobierno Gabino Bugayal hasta que Alfonso XIII nombrará al próximo jefe de gobierno que será Manuel Allende Salazar.